¿Qué tal? Soy Berenice Arteaga, originaria de Dolores Hidalgo. Soy pianista egresada por la Universidad de Guanajuato. A la par de mi carrera, realicé estudios de canto, por lo que en los últimos 12 años me he dedicado a la enseñanza del piano, del canto individual y del canto coral. El día de hoy presento una propuesta, es un recital a cuatro manos, el cual ejecutaré con mi hija Alicia Jimena. Quiero agradecer al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato por invitarnos a estar en este proyecto de Cerca, Escena para Llevar. Como les comento, durante estos 12 años que me he dedicado a la docencia, he descubierto que el tocar a cuatro manos es una gran aventura para los chicos, ya que se sienten convijados, envueltos en las armonías que vamos construyendo juntos. Entre los métodos que empleo está el de John Thompson y recientemente estoy empleando entre compositores contemporáneos como Melody Boeber y Wesley Schaum, que es de quienes el día de hoy les vamos a interpretar. Este concierto está dedicado especialmente a las niñas y adolescentes. Esperamos que lo disfruten. Hola, mi nombre es Alicia Jimena y quiero invitar a todos los niños a que aprendan a tocar un instrumento musical. ¿Esto es? Amén. 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 Amén.